Este es su pronóstico del clima severo para el domingo 22 de septiembre de 2019, presentado por Extreme Weather. Soy Extreme Weather y meteoróloga asistente, Gabriela Sánchez. Nuestra perspectiva utiliza información derivada del servicio meteorológico nacional, centro de predicción meteorológica, ubicado en Norman, Oklahoma. Aquí está su pronóstico del clima severo en menos de un minuto. Tormentas fuertes a severas, fuertes lluvias e inundaciones son posibles desde los grandes lagos hasta las llanuras del centro sur, mientras un fuerte frente frío empuja hacia el área extendida. Mientras tanto, es muy probable que haya temperaturas muy superiores a la media en todo el noreste del país, incluidos el noreste, el Atlántico Medio, los grandes lagos y el Valle de Hoyo. Y ahora aquí está su pronóstico detallado del clima severo para hoy. Un fuerte frente frío que se extiende actualmente desde los grandes lagos superiores hacia el sudoeste hasta las llanuras centrales y las planicies altas del sur se moverán hacia el oeste hasta la costa noreste barra Atlántico Medio el martes. Este límite producirá numerosas lluvias y tormentas eléctricas en los grandes lagos y las llanuras centrales barra Medio oeste hoy. La mayor amenaza con estas tormentas será la inundación repentina. Por lo tanto, existe un ligero riesgo de lluvias excesivas y relojes de inundación repentina desde Oklahoma hasta Michigan. Las cantidades totales de lluvia en estas áreas podrían sumar alrededor de 1 a 2 pulgadas hoy, con cantidades localmente más altas. Para el lunes, lluvias y tormentas eléctricas más débiles y dispersas avanzarán hacia el noreste. La combinación de un frente frío que se aproxima y la humedad asociada con la depresión tropical de Lorena dará lugar a la posibilidad de tormentas severas e inundaciones repentinas en partes de Arizona el lunes. El Centro de Predicción de Tormentas ha emitido un ligero riesgo de tormentas eléctricas severas, con fuertes vientos y granizo dañino como la principal amenaza. También se ha emitido un ligero riesgo de lluvia excesiva en aproximadamente la misma área, donde podría caer alrededor de una pulgada de lluvia el martes por la mañana. Antes del frente frío, las temperaturas se mantendrán entre 10 y 20 grados por encima del promedio en gran parte del este de los Estados Unidos hasta el martes. Las altas temperaturas alcanzarán su punto máximo en los años 80 y bajas en los 90, y los mínimos durante la noche solo caerán en los 60. Estas bajas temperaturas podrían romper varios récords diarios de temperatura mínima alta en todo el noreste. Mientras tanto, temperaturas ligeramente inferiores a la media se encontrarán en el oeste, detrás del frente frío. Algunas advertencias de congelación dispersas y avisos de escarcha están vigentes en las elevaciones más altas de Wyoming y Colorado. Esta es Gabriela Sánchez informando sobre condiciones climáticas extremas que tengan un excelente día en Estados Unidos. Esta transmisión es posible en parte por Extreme Weather. Los fondos para esta transmisión son proporcionados en parte por las donaciones de nuestros espectadores. Nos gustaría agradecer a nuestros espectadores por su continuo apoyo a este programa de Extreme Weather. Gracias por ver y por favor, revisa a menudo para más actualizaciones del clima que puedan impactar en ti y tu área.